Nini Cantillo, Alta Consejera para la Inclusión de la Población con Discapacidad. Nos encontramos en el Batallón del Ejército Paraíso, en la ciudad de Barranquilla, haciendo entrega de 68 libretas militares a población con discapacidad de nuestro departamento que hoy recibirán por parte de nuestros mayores, el coronel y nuestra gobernadora, esta herramienta que no solamente les permitirá hacer una inclusión social, sino una inclusión laboral. Seguimos comprometidos con la población con discapacidad de nuestro departamento para que todos juntos podamos construir un Atlántico más inclusivo. Mi nombre es Eduard González, soy persona con discapacidad visual, vengo del municipio de Soledad. Muy bien, Eduard, cuéntame, ¿qué les van a entregar hoy aquí? ¿Para qué funciona? ¿Para qué sirve para ustedes? Bueno, el día de hoy nos encontramos en el Distrito 44 del Ejército Batallón. Nos encontramos en el Batallón Paraíso, en la ciudad de Barranquilla, Distrito 44, para recibir la libreta militar. Es un espacio que ha gestionado la Gobernación del Atlántico para que personas con discapacidad puedan acceder a este documento con la excepción del pago. Documento importantísimo porque personas con discapacidad que pueden entrar a laborar en el área privada o pública, pues ya tendrían a la mano un documento que hace parte como requisito para empezar el proceso de inclusión laboral. Buenos días, mi nombre es Aldemar José Ruiz Palencia, vengo desde el municipio de Puerto Colombia, Atlántico. Mi discapacidad fue que perdí la aputación del miembro inferior izquierdo y hoy agradecido con Dios, con la Gobernadora, con la Alcaldía de Puerto Colombia y con todas las personas aquí presentes, con los militares. Y créame que me siento feliz, feliz y dichoso de la vida de tener en mi poder la libreta militar, porque con esto me van a abrir muchas puertas laborales y muchas opciones más. Gracias. Buenas, mi nombre es Jesús Daniel Gutiérrez Meléndez, tengo 18 años, soy de Sabana Grande, Atlántico. Mi discapacidad es que yo nací con un problema en los riñones, tengo riñón que no me está funcionando bien y ahora mismo estoy muy agradecido, ya que pude recibir la libreta militar y muchas gracias por esta participación y este reconocimiento. Mi nombre es Breiner Enrique Méndez Aragón, vengo de soledad, tengo 31 años y el obtener esta libreta militar es abrir puertas a nivel laboral, que de pronto no tenía la posibilidad de ingresar porque siempre era necesario como requisito principal la libreta militar y en el día de hoy, gracias a Dios, a la Gobernación y al Ejército Nacional, cuento con ella y es una gran alegría para mí y para toda mi familia. Seguimos muy comprometidos con la inclusión de la población en condición de discapacidad. En esta oportunidad tenemos una gran apuesta por la inserción laboral y por eso hicimos un convenio con el Ejército Nacional para que los jóvenes pudieran acceder a su libreta militar. Un joven en Colombia que no tenga libreta militar está condenado a la informalidad porque les será imposible tener un cargo formal o un empleo formal. Pero en esta oportunidad, con este convenio, estamos logrando que nuestros jóvenes del Atlántico con discapacidad puedan cumplir sus sueños y puedan insertarse adecuadamente al mercado laboral. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Visitando los municipios, motivándolos a través de sus alcaldes municipales, los enlaces y los comités de discapacidad para que todas estas personas pudieran tener su libreta militar. Yo sé lo importante que es para cada uno de ustedes y sus familias que puedan contar con este documento. No solamente para garantizarle la igualdad de condiciones ante las demás personas que actualmente no tienen discapacidad, sino también para un trabajo que estamos haciendo y es la inclusión laboral. Poderle dar a estas personas la posibilidad de insertarse al mercado formal laboral. ¿Qué es lo que pasa cuando un joven en Colombia no tiene libreta militar? Está condenado a la informalidad. ¿Por qué? Porque no lo reciben en ninguna empresa. Nadie lo quiere contratar porque falta el requisito de la libreta militar. Gracias. Gracias. Sin almorzar. Es difícil de verdad, pero están soplando vientos buenos y cosas buenas. Y sé que vamos a seguir adelante. Gracias mi gobernador y a todos ustedes. Gracias. Gracias. Los registros audiovisuales que se realicen en este evento se usarán con fines de promoción e informativos. Nos acompaña en la mesa principal nuestra gobernadora Elsa Noguera, el coronel Luis Eduardo Cifuentes, comandante de la segunda...